¿Estás listo para un SUV más deportivo? La Equinox con el paquete deportivo RS te va a incluir la parrillera en negra, los rines de 19 pulgadas y todos los emblemas en detalles en negro que la caracterizan por el paquete deportivo. Haz clic abajo para ver nuestro inventario actual de Equinox. Chevrolet, encuentra nuevos caminos. ¡Gracias!